Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí yo, Dross Creator o Game Creator, molestándolos de nuevo con otro tutorial del juego 3D Robossi. Y bueno, básicamente lo que vamos a cubrir ahora es la historia, el modo misión, o parte de ella porque es un poquito larga. Personalmente yo no la he completado, ¿verdad? Y pues tiene escenas un poquito largas, voy a intentar traducirlas. No les prometo traducción inmediata porque no me las he de memoria. Entonces vamos a intentar traducir lo que dicen y si no alcanzo, pues ya que se termine, yo les digo, yo les traduzco en resumidas cuentas qué es lo que está pasando. Así como lo intenté hacer ayer, vamos a ejecutar el juego. Aquí se abre el control de cuentas, digamos que sí. Aquí es el Gold Wave que está grabando, ¿verdad? Aquí se va a ejecutar el juego. Ya se abrió. Muy bien, vamos a intentar a ver qué podemos hacer. Capitán Chase, señor, hay una llamada por usted. Quien quiera que sea secretaria, dígale que se joda. Estoy muy ocupado para atender llamadas al momento. Pero señor, es la líder del FBI. Muy bien, va, transfiere la llamada de mi computadora. Ok, señor. Introduzca código de seguridad. Sistemas accesados. Capitán Chase, soy Dr. Hammond, head of FBI. Buenas tardes, Dr. Hammond. Buenos días, Dr. Hammond. El presidente dijo que iba a estar en contacto conmigo. Así que, ¿qué puedo hacer yo y la base 1-5 para usted? Hemos recibido informes de la inteligencia. El Cloning Malice Project que tratamos de cuatro años hace, ha sido reiniciado. El hombre detrás de esto ahora es James Rudy, su hermano Julius. ¿Qué? Si no ponemos un alto a esto, no sabemos qué daño podemos hacer. No tenemos suficiente dinero para cuidar de esta batalla. Estabamos esperándonos de que usted hubiera un equipo de expertos suficiente para volar a Julius Island y destruir su fortaleza. Alguien dentro del fortaleza es un beacón de un beacón plantado por uno de nuestros agentes. Desafortunadamente, después de que el beacón fue plantado, Julius aprendió la identidad de la agente y lo ejecutó. Doctor Hammond, los hombres y yo le vamos a asegurar que es la muerte de su agente no se en vano. Primero, necesito saber detalles de la misión. Si sus chicos pueden hacerse cargo de las partes vitales de la isla, lanzarán un ataque en las defensas de la isla. Un lanzamiento de los agentes de la isla va a pasar después de que la fortaleza ha sido destruida. Los marines van a asegurar la isla y neutralizarán los restos restantes. Así que, ¿están sus chicos en el porto, Chase? Por supuesto. Con estos chicos, el más grande el riesgo, el más entusiastas que son. Excelente. Voy a contactar a nuestro liderazgo de la isla. Rápido los planes de misión con él. ¿Puedes faxarme algunas copias? Seguramente, Capitán. Están en su camino. Ok, doctor. Estaré en contacto. Aquí le dice que el proyecto de Cloning Malice ha sido reiniciado, ha sido comenzado de vuelta por el hermano de James, que ahora se llama Julius. Y pues básicamente que no saben qué daño pueden hacer y que si el escuadrón, o sea nosotros, puede atender el llamado. El Capitán le dice que sí y marca a Orion. Adelante, Lieutenant Dorarian. ¿Usted dijo algo de una misión, Capitán? Me gustaría presentarte al Coronel Trask. Él fue asignado para ayudarme con la misión. Él tiene más conocimiento de lo que yo, así que... Él puede explicarte los detalles que yo no puedo. Saludos. Escuché mucho de tu Capitán. Podría decir que decía lo mismo. Aquí está el trato. El FBI... ... me ha marcado para decirme que aparentemente... ...el proyecto Malice Clones... ...el proyecto Malice Clones... ...y le pregunta a Ryan... ...que si quiere hacerse cargo. Excelente. Eso hace todo lo fácil. Así es. Asumo que esto va a ser una operación aérea. Sí, Sargento. ¿Por qué crees que estamos aquí? Sí, Sargento. ¿Por qué crees que estamos aquí? Vamos a volver al negocio. Muy bien. Volvamos al negocio. ¿Deberíamos? Coronel... ...creo que eso tiene los detalles de la misión. Tienes dos objetivos. Primero... ...ve a la isla... ...y destruye todos los recursos de la isla. Siguiente... ...ve al lago citron de medio de la isla... ...y hace cargo de la facilidad que utiliza para conocer sus experimentos. Durante la misión... ...¿qué ventajas tácticas voy a tener? Como usual... ...esta solo es una misión de uno solo. Mandamos a muchos chicos... ...y Julius se va a dar cuenta de nosotros... ...y nos van a pegar. Pero Coronel... ...el resto de mi escuadrón... ...¿qué pasa con ellos? Ellos se van a hacer cargo cuando tú te hagas de las amenazas inmediadas. ...y van a coleccionar los restos que puedan. El único chico que te va a acompañar es tu Río, el copiloto. Este es territorio hostil. Así que... ...utiliza tus recursos... ...muy seriamente. Con él no quiero ofenderlo, pero... ...esa es una misión suicida, ¿verdad? Bien, solo soy un piloto. Pero estoy casi seguro... ...que ustedes en el FBI... ...han preparado algún tipo de plan de ataque para seguirme. El FBI tiene un plan de ataque para seguirme. Primero... ...vía en la isla remota... ...de alrededor de 200 kilómetros de aquí. Cuando llegues... ...destruye los tránsitos. Trata de atraer la atención tan poquita como sea posible. Trata de atraer la atención tan poquita como sea posible. Siguiente... ...destruye todo lo que creas que Brutus puede usar en tu cuerpo. Esto incluye... ...lantas de poder, facilidades nucleares, horas de vigilancia... ...todo lo que puedas atacar. Después de que no tengas refuerzos... ...explota la facilidad de los clones. Debería de haber un lago en el medio de la isla. Ahí es donde Brutus construye estos experimentos... ...y aparecen soldados clones. Una vez que tú destruyas esto... ...vamos a mandar... ...en el suelo... ...tropas para que se hagan cargo de lo que queda. Si estos chicos son clones, eso significa... ...sí. Estamos dando la misma alerta... ...que le dimos al mismo agente Alex antes. Ten cuidado. Todos estos soldados... ...han sido genéticamente ingenierados... ...para incrementar su fortaleza... ...su inteligencia... ...y su constitución. En pocas palabras... ...no se van a cansar. Pero tú sí. ...tu objetivo... ...es detener a Brutus... ...de construir super soldados. En otras palabras... ...este es la cosa real. En otras palabras... ...este es la cosa real. Lo que tú y tus hombres han estado entrenando. Más o menos se entendió... ...si no, ni ahorita les explico. Orion. Me gustaría platicar contigo... ...en privado. Seguro, Capitán. Seguro, Capitán. Permiso de hablar, señor. Permiso de hablar, señor. Denegado. Tenemos muy poquito tiempo, Ryan. Para contestar tu pregunta... ...de... ...como es debido que salgas al aire... ...antes de que pierdas tu tiempo... ...ordené que tu avión... ...esté estacionado antes de que llegues. Entendido, Capitán. La razón por la que te llamo... ...Orion es... ...todo este asunto de los clones. Yo no sé en quién confiar. Cualquiera... ...de todos... ...puede ser sospechoso. Podría ser... ...Amson Green... ...Coronel Trax... ...Doctora Hammond... ...Y tu copiloto, Ryan. Sí, tu copiloto. El asunto es... ...si algo, lo que sea... ...sale mal... ...avísame... ...y yo te informaré... ...como proceder. ¿Se entiende eso? Seguro, señor. Permiso para hablar, señor. Seguro. ¿Estás seguro... ...de que esos clones existen? Yo nunca dije eso. Todo lo que estoy haciendo... ...es tomar precauciones. ¡Hey, Ryan! ¿Qué esperas? ¿El Capitán te va a dar un beso o qué? ¡Ven para acá! Tienes razón. Tienes un trabajo que hacer... ...y yo te... ...puse aquí por mucho tiempo. ¡Ve! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y aquí comienza la escena... ...se sube al avión. Y aquí empieza la musiquita del fondo de la visión. Es mucho mejor. Bueno. Sector A1. Ok. Yo aquí les explicaré... ...básicamente... ...básicamente... ...el Capitán Chase... ...recibe una llamada... ...del FBI... ...que es la Doctora Hamel. Es la líder... ...del FBI... ...que básicamente le dice que el proyecto... ...Cloning Malice... ...que es el mismo que se utilizó en el juego de Treasure Hunt... ...fue... ...reiniciado... ...fue restablecido de vuelta. En Treasure Hunt... ...tú... ...vas como un agente que se llama Monaguar... ...y supuestamente matas... ...al que se encargaba de esto al líder... ...que se llamaba James Brutus. Eso fue hace 40 años. Pero resulta que 40 años después... ...descubren que su hermano... ...que se llama Julius... ...es el que se hace cargo ahora. Solo que ahora... ...ahm... ...como preguntó el... ...el Orion... ...es una operación aérea. Por eso le dice el coronel... ...oye, pues ¿por qué crees que estamos aquí, no? ...este... ...entonces básicamente... ...le pregunta la doctora... ...la directora del FBI... ...que... ...pues si... ...la Fuerza Aérea 1-15... ...bueno, 1-5... ...puede hacerse cargo. Y... ...el capitán dice que sí... ...pero que primero va a contactar... ...al líder del escuadrón... ...o sea, nosotros... ...bueno, o sea... ...Orion. Y... ...cuando va con Orion... ...conoce el coronel Trask... ...y el coronel Trask... ...le explica... ...los objetivos de la misión. Primero... ...tal y como dijo él... ...tiene que volar unas 200 millas... ...al... ...norte y noroeste... ...noreste, perdón... ...norte y noreste... ...para llegar a la isla... ...después... ...tiene que destruir... ...unos... ...terrenos de entrenamiento... ...en inglés se llama Training Grounds... ...después... ...tiene que destruir... ...cualquier este... ...objeto que lo pueda destruir... ...por ejemplo... ...tores de vigilancia... ...aviones... ...helicópteros... ...tanques... ...antiaéreos... ...que hay... ...por supuesto que sí hay... ...ahm... ...y... ...pues... ...básicamente es todo lo que le dice... ...y le dice que los soldados son... ...gerénticamente alterados... ...esos más fuertes... ...más inteligentes... ...y tienen una constitución más... ...más aumentada que la de... ...un cuerpo normal... ...son súper soldados básicamente... ...y pues aquí le da la alerta... ...que le dijo al mismo agente que se murió... ...que fue... ...un aguar... ...ahm... ...que pues que tenga cuidado... ...porque está... ...contra miles de soldados... ...que nunca se van a cansar... ...pero él sí... ...y bueno... ...así comienza la misión... ...vamos a despegar... ...tenemos que despegar... ...un pausero... ...va a aparecer otra escena... ...5 feet... ...aquí les pegamos... ...750 feet... ...activamos el tren... ...y aterrizaje... ...2,072 feet... ...seguimos subiendo... ...3,850... ...4 feet... ...5,981 feet... ...8,950 feet... ...y aterrizaje... ...y aterrizaje... ...y aterrizaje... ...también de ellos... ...debe atacarte... ...tenes permiso... ...para embarcarte... ...en un combate... ...veter... ...norte y noreste... ...y aterrizaje... ...el círculo... La isla está aproximadamente en las 200 millas. Contactaré contigo cuando llegues a la costa sur. Chase, fuera. Y ahora vamos a utilizar el radio que sigue escribiendo. Island, at 2 o'clock. La isla está a las 2 en punto. Está a 151 millas. Vamos a ver si le atinamos. Island, at 4 o'clock. 4.45. ¿Vale ahora? Island, at 1 o'clock. 1.20. 50.60. Island, at 12 o'clock. Aquí está, a las 2 en punto. Simplemente tenemos que seguir ese curso. 30,740 feet. Yo voy a subir hasta 49,000 pies así que no hay problema. 33,976 feet. 37,487 feet. 41,082 feet. 44,983 feet. Sector A. 48,430 feet. 49,040 feet. Level out. 49,408 feet. Leveling. 49,960 feet. Si seguimos más. 49,009 feet. Vida de alarma. 74, sector B2. Y la integridad del motor. Básicamente. Va decreciendo. 90%. 90%. Claro que este juego es muy interesante porque tiene escenas para todo. Si explota el avión. Si nos morimos. Si se acaba la gasolina. O si el avión se cae al agua. Tiene escenas para todo. Aquí nos están lanzando proyectiles. Si escuchan. Yo cambié la vista interna y externa. Nos están disparando proyectiles. Si yo me acerco hacia ahí. Nos van a pegar. Nos siguen disparando. Aquí nos están pegando. Vamos a dejarlo para el de la venta. Para que no hay niña. Sector C. Sector C. 1, 1, 2, 6. Earth Street. POV. Ese es un barco Si quieren ver qué objeto tienen más que calificar Vamos a ver si lo podemos destruir Vamos a lanzarle un misil Aquí tenemos para tarjetearlo Tenemos el Pucker Tiempo de patear un trasero Simplemente lanzamos el misil Es este Y simplemente nos empezamos a preocupar por él Y nos vamos a otra más Sector D2 Ese es un misil cruzado Ya Está integrado Integrity 66 Extra EOV Ya notaron que la canta 286 Battleship at 12 O'clock 17 Vamos hacia el A ver si nos matan A ver si explota antes A ver si explota antes Exploto Así suena cuando Sector C 2 0 Island At 4 O'clock 1 241 2 3 16 61 A ver por aquí debe de estar Stata Integrity Stata Integrity 21 Sector D2 Island At 12 O'clock 120 120 110 Sam Battery at 11 O'clock 22 Sam Sector D3 Sector E3 Sector E3 Sector E3 Sector E3 Sector D2 Sector E3 Sector A4 Sector D2 para explotar el avión. Tenemos que evadirlo, tenemos que descubrirlo. La vista externa sirve para escuchar el motor de los aparatos de afuera, por ejemplo el anterior que tenemos ahí ya va a ser. Bueno ya está más lejos, sector G4. Ya lo dejamos de joder, se soltó. Se le va a acabar la gasolina. Ah por cierto, antes que se me olvide voy a cubrir algo más. Hay veces que hace falta descender más despacio, bueno mucho más rápido de lo normal. Por ejemplo si nos están atacando, si nos dan sin guiado, la estrategia que yo utilizo es frenar. Pero que pasa si frenas, te va a decir esto. Crescidad muy baja. Aquí ya se controló. Pero, ¿qué pasa? Si yo sigo frenando, el avión empieza a caer. Y va a pasar esto. Está cayendo al suelo. Dice Orion, contrólalo, contrólalo. Y empezó a caer. Estamos a 37.000 pies. Pero si yo bajo la velocidad. O te dejo presionado el freno. Orion, contrólalo, contrólalo. Sigue cayendo. Ya estamos a menos de 9.000 pies. Si se fijan es muy rápido. Si no acelero pronto va a caer al suelo. Que es lo que busco. Va a caer al suelo. ¿Va a explotar? Hay que ir el agua. Pero hay más. Fíjense. Centurion. 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 Oh, Dios. Está muerto. Debió de haber muerto en impacto. Oh, maldita sea. Tengo que salir de aquí. Tengo. Oh, carajo. Mi cinturón de seguridad está atorado. Dios. Oh, no. ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? Oh, Dios del cielo. El cristal de la cabina se va a romper. No. Y, pues aquí automáticamente se... Se pierde el juego. Y, pues, está muerto. Perdió la misión. Ok. Vamos a cubrir la otra escena. Que es cuando explota el avión. Vamos a ver si podemos despegarlo. Vamos a despegar otra vez. A ver si podemos... Hacer que explote. 5 feet. 2,362 feet. Aquí nos va a decir... Lo mismo. Que tengamos cuidado. Se va a romper el mismo diálogo. Miren. Ok. Pero, lo podemos despegar. 11,000... Va subiendo, va subiendo... 17,810. Vamos a ir directo al avión. Vamos a ir directo al avión. Battleship. At 2 o'clock. 24 o'clock. 2 o'clock. 1 o'clock. 1 o'clock. 12 o'clock. 12 o'clock. 29,645 feet above. Battleship. 36,907 feet above. Battleship. 45,000. Voy subiendo muy rápido. Ups. 53,322 feet above. 53,823 feet above. Battleship. 49,076 feet above. Battleship. Sector B-2. Ahorita viene. At 11 o'clock. 13.2 o'clock. 12 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 o'clock. Aquí nos está disparando Si pongo la vista interna Vamos a escuchar los proyectiles Vamos a dejar que nos bale Quiero que explote el avión Porque hay otra escena Se está pegando Ryan, ¿qué estás haciendo? Contrólalo, están practicando ¿Estás gastando? ¿Estás disparando? Explode Orion Orion ¿Me lees? Lieutenant Orion Por favor, responde Dios, maldición Para todos los capitanes, es mi triste deber informarles que hemos perdido a Lieutenant Orion. Él no pudo completar los objetivos que se le asignaron y como resultado hemos sido expulsados de la isla. Hace una hora, he recibido un mensaje de Brutus exigiendo un mensaje incondicional. Si no lo hacemos, él va a enviar su ejército de clones por todo el mundo. Él nos da una elección simple. Haga o muere. Únete o muere. Un poquito triste al final, ¿no? La música, deprimente. ¿Verdad? La música, deprimente. Bueno, ahora sí ya podemos comenzar con la misión. Bueno, pues creo que ya tenemos suficiente por ahorita. Vamos a continuarlo en otra parte. Este fue el principio y las dos escenas cuando mueres, a cualquiera de las dos les puede ocurrir. Yo frené. Pero si se les acaba la gasolina, el motor se va a apagar, la velocidad va a descender y va a pasar exactamente lo mismo. Va a empezar a caer, caer, caer y ahí no hay manera de acelerar porque no tiene gasolina, no tiene más. Entonces va a caer al mar y van a escuchar la misma escena que se rompe el cristal de la cabina y se ahoga. Este, el próximo vamos a comenzar con la misión prometido. Bueno, pues cuídense, diviértanse. Y si se preguntan por qué hace tanto, por qué le da tantas vueltas, por qué. Bueno, simplemente porque este juego tiene algunas escenas que pues uno se puede encontrar si se pone a experimentar. Y, pues seguramente si no sabes inglés vas a decir, oye, mira pasó algo, qué pasó, qué dice, por qué salió eso. Entonces, ese es mi objetivo, traducirles, sí, poder, perdón, se me traba la lengua. Poder explicarles, poder traducirles más o menos todo lo que pasa, todo lo que se pueden encontrar para que sepan bien qué pasó, si murieron, si explotó el avión, si... todo eso, ¿no? Entonces, tras el próximo tutorial vamos con la misión. O por lo menos vamos a intentar hacer una parte. Gracias. 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 Gracias.